Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? A ver que me venga yo para acá. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien, ya con mucha calor aquí. Sí, ¿no? Mucho verano, sí, sí. Aquí hace mucha caloría también, ¿eh? Sí, verdad. Bueno, tenemos el mismo clima, ¿no? Como el que dice nosotros. Yo pienso que sí, ¿eh? Parecido, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y tú qué tal? Muy alineados estamos, yo creo, ¿no? Sí, 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 sí. Hablamos casi igual. Sí, casi, ¿no? Buena tarda. Buena tarda. ¿Se dice buena tarda allí o no? No, buena vesprada. Ah, buena vesprada. ¿Y buenas noches? Buena nit. Ah, buena nit es igual. ¿Y bon día? Bon día, pero bueno, por la mañana es bon matí. Ah, bon matí, vale, 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 vale. Un día es buen día, ¿sabes? Sí, 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 sí. El buen día, buenos días de por la mañana es bon matí. Vale, 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 vale. Ay, qué bien. Mira, a ver. Unas cosas similares, pero otras que no. No te acostarás sin aprender algo nuevo, ¿eh? Para que veas aquí. Enseñamos hasta, fíjate, hasta nuestras socios. Ahí está. Ahí está. Un día haremos un directo hablando en catalán y en valenciano solo. Yo creo que nos entenderíamos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay gente que no, es claro, uno que sea de... Claro, entre nosotros sí. Claro, claro, claro. Y el mallorquín también es parecido, ¿eh? Sí. Yo he visto cosas de mallorquín y digo, hostia, esto parece catalán o valenciano, ¿no? Pero se parece. Pero es más difícil, yo creo, el mallorquín que el valenciano, creo. Bueno, y la verdad es que yo no he oído mucho mallorquín, pero sí es parecido. Yo es que tengo sintonizada en el canal, no sé por qué en la tele, una tele de Mallorca. Y a veces hago zapping y salen las noticias de Mallorca y salen series mallorquinas y a veces me quedo embobado. Digo, hostia, mira, parece el catalán, pero diferente, tal. Y ya me quedo embobado y por eso sé que, ¿sabes? Lo voy escuchando allí. Bueno, ¿vamos al tema? Sí, tú dime, 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 Amparo. Oye, estás en tu canal, ¿eh? Bueno, antes de nada tengo que decir que hoy Carismán tiene plan. Yo lo tuve ayer, ¿eh? Te tengo que decir. Tú te fuiste ayer a primera, antes que yo, ¿eh? En plan celosa, ¿eh? Claro, es que esta película se estrenaba ayer jueves, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que yo los jueves tengo directos. Tengo directos en Twitch. Ah, vale, vale. Claro, en Twitch hago directos con un chico. Lo hacemos los martes y los jueves y, claro, le podía haber dicho al chico, mira, que me voy al cine mañana porque quería ver la de estreno. Pero como me toca peso y también en el régimen, tampoco me interesaba pedirle, porque, claro, si me como la chuchería, la palomita, luego es un poco más. Entonces, me gusta más allá el cine los viernes. Te va a gustar, ¿eh? Vas a ver la de Jurassic World, ¿no? Jurassic World, sí. Tengo ganas de verla. Bueno, las otras me han encantado, ¿eh? De siempre. O sea, que soy muy fan de la saga. Yo la semana pasada vi la de Top Gun, que te dije que me había encantado. Me gustó muchísimo. Me encantó. Me gustó a ti, ¿no? Sí, me encantó. Uf, que está, ¿eh? Brutal. Me flipó. Me pareció una pasada de película. Y la de ayer, pues, eso es, pues, el estilo de Jurassic Park y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene tema, ¿eh? Tiene trama. O sea, que está muy bien. Y son dos horas y pico, o sea, que hay... Sí, 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 larga. Sí, ya te digo, voy a las 8 y 20 porque entro a las 9 a verla. O sea, porque tengo que ir al pueblo de al lado. Tengo que ir a recoger a mi hermano, a mi hermana, que ahora los dos quieren venir. Esta mañana me han dicho, Tete, que yo también voy. Y digo, joder, ahora tengo que dar viajes por todos lados, buscar a los niños, ¿sabes? Claro. Y luego tengo que sacar las entradas también, porque yo no soy de esos de internet. Yo a esta gente que compra por internet, yo voy a la taquilla y le digo, cómbrate. Ya está, ¿sabes? Entonces tengo que ir con tiempo porque sé que va a estar petado, ¿sabes? Ayer no había mucha gente, pero es verdad que era jueves es más complicado. Claro, los jueves. Yo antes iba mucho los miércoles. Aquí el miércoles es el día barato. No sé allí cómo va. El día del espectador aquí también. Claro. Lo que pasa es que ahora últimamente ya como antes de estar en YouTube o al principio de estar en YouTube, iba cada miércoles al cine yo. Yo soy muy cinéfilo. Pero con la pandemia se jodió todo y ahora, mira, me da igual ir los viernes y pagar tres euros más por entrada por el disfruto del cine, ¿sabes? Ya no es en plan, no, tengo que esperar que es más barato. Es que me gusta el cine y digo, mira, pues. A mí me gusta mucho ir al cine, de toda la vida, ¿eh? Sí, a mí también. Y bueno, y a mi marido y a mis dos hijas nos gusta mucho. De hecho, nosotros hemos trabajado y, bueno, mi hija ahora mismo trabaja en el cine y todo, o sea, que... Qué guay. ¿Sabes qué es uno de mis sueños ese? ¿Trabajar en un cine? Te lo juro. ¿Sí? Y he echado currículum en un sitio y no me han llamado nunca, ¿eh? Vaya. Y a veces... Y ahora es más... Ahora es todo más fácil, ¿no? Antiguamente como... Antiguamente estoy hablando de hace pocos años, ¿eh? No mucho más. Que las películas era todo manual, había que hacerla, poner la película. No hace tantos años de eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Con la bobina y todo. Sí. Y había que controlar, en fin, todo. Ahora es todo digitalizado. Claro. Ahora va todo de... Yo sí, yo... Yo, mira, yo estaba en la obra. Bueno, estaba en la obra, no. Cuando yo empecé en la obra, que se ganaba bien antes de la crisis esta, y yo decía, si me he llamado a un cine, me voy. Me da igual perder dinero. Digo, yo quiero estar rodeado de cine y de pósters y de la magia esa. Te encantaría, entonces, cuando vienen los actores a los preestrenos y todo. Te encantaría todo eso. Es que cuando... Tengo una época que estuve viviendo en Madrid y conocí a gente de seguridad y tal, y por eso conocí a algunos actores. Conocí a... Bueno, conocí a varios. A Will Smith, a Liam Neeson, a bastantes. Swaxe Negri y tal. Yo soy muy amante del cine. Soy muy fantasioso. Yo también. De verdad, ¿eh? O sea, yo estoy allí tumbado y pienso, ah, tío... No sé, es que... A veces suena... No sé si tú eres muy fan de Stranger Things. No, la he empezado a ver, pero no me he enganchado. No me he enganchado. No me he enganchado a enganchar. Yo soy mega fan de Stranger Things. Y para mí Stranger... La última temporada que salió la semana pasada es... La estoy viendo y yo fantaseo. Yo fantaseo en crear contenido en YouTube, en de aquí a unos años estar ahí, pero... O sea, ya ni veo. Como tú tendrás tu sueño y cada uno tiene sus sueños, ¿sabes? Eso no es normal, ¿no? Yo soy consciente de que no voy a llegar a Hollywood, ¿no? Pero eso de... Esa magia que me desprende el cine de fantasear es que... ¡Oy! Me encanta. Y voy a ver Jurassic Park y es eso. Es decir, yo quiero ser de aquí 10 años el prota de Jurassic Park, ¿sabes? ¿Eh? Déjame fantasear, ¿no? Es que de verdad, porque para mí es magia el cine, de verdad. Nada con ello, ¿no? Cada uno tiene su ilusión. Yo siempre lo digo. A mí me dice alguien, yo quiero ser escritor de bestseller. Pues lucha por ello. Yo quiero ser cantante. Lucha por ello. Cada uno tiene su... Oye, en la vida hay que luchar por lo que te gusta, ¿eh? Totalmente, totalmente. El no ya lo tienes. Exacto. También te digo que cada uno tiene que ser consciente, yo soy consciente, pero que fantasear, que eso que daño le haces tú a la gente de... Escucha, yo te voy a decir una cosa. Esto también es un poco fantasear, desde luego. Pero realmente hablando, hay actores que empezaron vendiendo perritos calientes y a lo mejor de limpiadores, de dependientes. Entonces, escucha que son personas como tú y como yo, normales y corrientes, que se preparan o que tienen un golpe de suerte, un pelotazo, conocen a alguien que les puede un poco introducir o directamente son buenos y llaman la atención, ¿sabes? O sea que son personas normales y corrientes, no nacen siendo actores. Exacto. Sí, sí. Luego hay excepciones, ¿no? Está Alpachino, Robert De Niro y toda esta gente que esos son otro nivel, pero a día de hoy, o sea, ves mucha gente que dice, son bastante malillos estos, ¿no? No sé cómo son, pero bueno, al final lo que tú has dicho, que tengas un golpe de suerte o también... Pero yo creo que en todo, ¿eh? Yo creo que en todo. Cuando se habla del enchufe en el cine, el enchufe vale para todo, en verdad, realmente en la vida. O sea, al final, si tú trabajas en una empresa y conoces al jefe, te ascenderán antes, ¿no? Claro. O sea, al final el enchufe es todo en la vida. Pero bueno, o sea, al final, que la gente fantasee. Yo fantaseo. Yo voy a ir esta noche a ver Jurassic Park y me voy a tirar toda la semana pensando que yo quiero tratar de iniciar Jurassic Park. Porque me pasa, ¿eh? Luego me emociono y me tiro yo unos días. Ya se me pasa, ya se me pasa después. Tú ves la película de los viernes y hasta el jueves estás fantaseando el viernes. Viernes con la película, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, yo sí, 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 sí. Qué bonito. Si lo bonito es fantasear. Es una forma de vida, ¿eh? Te tengo que decir. Yo te digo una cosa, ¿sabes? Que a veces yo le hablo con mi amigo esto que te digo aquí públicamente y a veces algunos te miran como loco. Pero también es que yo tengo amigos que, y esto es una crítica constructiva, que se conforman con muy poco en la vida, ¿sabes? Son personas que, amigos míos, que se conforman con muy poco, muy poco. Son felices con muy poco. Yo también soy feliz con muy poco, pero, joder, si el día de mañana me llama Netflix, pues me voy de cabeza, ¿sabes? Me gustaría. ¿Por qué no puedo fantasear? Dí que sí. Claro que sí. Entre que te llama y te llama, tú ya vas por delante disfrutando. No, pero el otro día, por ejemplo, me sacaron en la cadena SER. No sé si lo has visto. No. Sí, porque hice un vídeo, porque no sé si leíste la noticia ahí en Alicante que hubo un jabalí que salió del agua y le mordió a una mujer. No, no lo he visto. Había una mujer tomando el sol. Ayer le dijeron que hubiera un vídeo tuyo de antes de ayer que no me lo perdiera, pero aún no me ha dado tiempo. No sé si se da algo. Pues no, pues no lo sé, pero se hizo viral una noticia de un jabalí que había una mujer tomando el sol en el agua y salió del agua y le mordió y la atacó. Entonces yo la noticia me hizo gracia, pero en plan de decir, guau, tío, aquí en Cataluña, en la Costa Brava, está lleno de jabalís. O sea, pero lleno, porque bajan del bosque para abajo, aquí tenemos mucha vegetación y tal. Y entonces yo hice un vídeo de risa, diciendo, hostia, estos cabrones de los jabalís atacan ya del bosque y ahora ya atacan del agua. Y me hice un monólogo de risa y alguien de la cadena SER vio el vídeo. Y lo sacaron ahí en la radio y todo el programa de la cadena SER estuvieron poniendo mi vídeo, comentando mi vídeo, mi canal de YouTube. Hostia, me hizo una ilusión que te cagas porque a veces piensas, no sabes quién te está viendo nunca. ¿Realmente? A veces tenemos 3.000 visitas y dices tú, bueno, 3.000 visitas. Bueno, pero son 3.000 personas, porque te digo una cosa. No sé si tú lo sabes que, por ejemplo, que está aquí Lomigi o Teresa, aunque Teresa vea tu vídeo 20 veces, no te suben 20 visitas. Solo te sube una. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Claro, sí, porque solo capta la IP de un ordenador. Es que yo escuché una vez, bueno, escuché o leí, no lo sé, hace tiempo, que si pasaba un tiempo desde una visita a otra sí que contaba. Eso ya no lo sé. Yo te digo que el mismo día no, porque yo te digo que hay gente que ha dicho, hostia, pues pongo a mi madre y a mi padre, veo el vídeo 500 veces cada uno y ya arranca el vídeo con 1.500 visitas, claro. Y eso no funciona, eso no funciona. Ahora, lo que tú dices, que a lo mejor pasan 4 días y se reinicia y suma la visita, eso ya no lo sé. No te sé decir, yo lo leí, pero no tengo ni idea. Pero bueno, es fácil saberlo, te coges un vídeo del año María Castaña, que solo lo verás tú y es fácil saber si sube la cuenta o no, ¿no? Claro, yo te digo porque me lo dijo un informático, me dijo, Caris, cada ordenador tiene una IP y YouTube lo relaciona. Otra cosa es que lo miji, lo mire con el móvil suyo, con el de su marido, con el de su hija y luego con el ordenador. Claro, te da 4 visitas porque son 4 IP diferentes, ¿sabes? Pero eso es lo que a mí me dijeron. Lo que tú has dicho, si pasa una semana y se reinicia y puedes sumarte la visita. Yo leí media hora, ¿eh? Vale, vale, vale. No puede ser, puede ser. Lo leí, pero no sé más si es verdad o no, han hecho la prueba. Sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, ¿vamos al tajo? ¡Al tajo! Al tajo. Venga, va. Hoy estás en tu canal. Abren melones tú aquí. Bueno, yo abro uno si quieres. Bueno, ¿tu amigo estará nominado esta noche o qué? No es mi amigo ese señor, ¿eh? Ese no es tu amigo, ¿no? Ese no es mi amigo. No, no, es tuyo. Mío no es. Ay, mío no, mi amigo no es, ¿eh? Bueno, conocido. ¿Lo nominarán hoy o qué? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que se ha librado ya mucho. Sí, sí, demasiado, demasiado. Yo creo que sí. Lo que te iba a decir, ya han hecho la unificación, ¿eh? Sí. Ya están juntos ahí. Lo que pasa es que esta semana el drama sí o Nabel Pantoja dándose cuenta que no la quiere. Mira, yo creo que lo estoy usando la semana pasada. Yo me da la impresión de que ellas han montado un peliculón de miedo, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿Puedes saber cómo llevar un poquito a ver? Hombre, yo te digo una cosa. Hay que reconocer que Julen la deja un poquito, ¿sabes? La deja la puerta media abierta, las cosas como son. La juguetea un poco. Sí. Porque le puedes parar los pies desde el principio. Mira, no me gustas, te veo como una amiga. La primera semana, punto, final. Ya está. No, o no darle tanta coba. O no darle tanta coba porque al final hay mucha gente también en la isla. Puedes hablar con este, relacionarte, pero la Nabel... Ahora la Nabel yo creo que se está arrepentiendo, se está arrepentiendo. Se está arrepentiendo. Y Kiko ayer lo dijo muy claro. Sí. Bueno, Kiko lo que pasa es que lo hace de una manera como dice... Es que te voy a decir una cosa. Yo en este aspecto lo veo el que más coherentemente habla, ¿eh? Porque se lo dice claro, alto y claro. Hombre, Kiko lo bueno que tiene es que como está 18 horas tumbado, pues tiene... Está descansado para darle huerta al coco y opinar, ¿sabes? Al final no está tan cansado. Es una ventaja, ¿eh? Es una ventaja. Sí, sí, sí. Lo que vi el otro día, hablando de Salva... Digo, de Sálvame, no de Supervivientes, pero estaba dentro de Sálvame. Vi un clip de la Lidia Lozano, o sea, dándole cera y cera a Kiko, ¿eh? Llegó un momento que... Es que vi un clip en Twitter que duraba dos minutos. Llegó un momento que Jorge Javier le dijo, ¿sabes que va a volver Kiko Matamoros, no? Y te va a dar leña. Claro, le dijo como diciendo, ¿qué te piensas tú que no va a volver nunca? Le dio caña y dice Lidia, y no soy más agresiva porque soy muy amiga de Marta. Pues se ve que habla con Marta, con la pareja de Kiko. Y yo pensaba, digo, anda que Marta... Los matas son amiguitas, ¿no? Bueno, que era una excepción, que solo está tumbado, que no tiene fuerza, que no tiene fondo, que él cuando ha estado todos los años en Supervivientes opinando de, pues ese tío no aguanta nada la prueba. O sea, como que machacaba a los demás concursantes desde fuera y cuando estás dentro, pues te das cuenta de que es duro, tío. Pero escucha, pero eso es lícito. Pero si es que no... Yo estoy aquí hoy y puedo decir, aquí Kiko lo veo muchas horas tumbado, como tú acabas de decir. Y luego un año ir tú y a lo mejor tampoco das la talla, ¿me entiendes? Claro, pero escúchame, yo te digo una cosa. Yo me río de anaur... Bueno, no me río. Anaur, anuar ese. Me cae mal, me cae mal. Pero, por ejemplo, yo lo vi en la apnea y entró Kiko, que duró 20 segundos, y anauré este, duró 25 segundos, que dije, tío, con 20 años solo... Ahora, yo te lo estoy diciendo desde fuera, a lo mejor estoy allí y duro yo 10 segundos. Claro, claro, claro. O sea, es que se ve... Tengo que estar ahí expuestos y están expuestos precisamente para que podamos valorar y criticar y opinar. Pero te digo... Esto no quita que el que opina lo vaya a hacer mejor. Sí, pero yo te digo una cosa. A mí no me pareció, o sea, lo que dijo Lidia, no me pareció con maldad. O sea, ¿me entiendes? O sea, en plan de... Si viene Kiko y reflexiona su concurso y ve los comentarios y dices, pues si es que esta mujer tiene razón, o sea, ¿para qué la voy a atacar? Lo que pasa es que, claro, ya sabes que Sálvame, pues le mete la cizaña... De todas maneras, de todas maneras, una cosa, Lidia es muy valiente cuando no tiene al de enfrente. Claro, luego si no acaba llegando. Claro, claro, claro. Lidia es muy así, sí, 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 estoy contigo. Estoy contigo. Está muy flamenca ella con esos gritos que mete. Mucho, 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 mucho. Se levanta y mueve el dedo, pero luego viene Kiko y se pone bajita, bajita, bajita. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Mira Ro, está por aquí Ro. Ro. Hola Amparo, Caris, te quiero. Besito Ro, guapísima, yo te quiero más. Pues sí, 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 no, 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 lo de esto. Y lo de Anabel, que tengo aquí una cosa, bueno, voy a leer solo el titular. Dice, bueno, dice que lo quiere y hay una frase que leí yo antes, ¿vale? Bueno, que como que estaba llorando porque dice, joder tío, que le he dicho delante de toda España que lo quiero, ¿sabes? Como que ahora está diciendo, guala que he liado, chaval. Guala que he liado. O sea, despierta, que lo conoces de una semana y vais a volver y estás en un submundo que no es el real. Claro. No sé quién ha sido, si ha sido esta mañana o cuándo o en lo que he visto, porque he visto un poquito de gala, porque como ya me fui al cine, salía a las 11 de la noche, entonces el principio de la gala no lo vi y me he puesto ahora un poquito. No sé si ha sido esta mañana en lo que he visto comentar o a veces un rato. Ostras, que no, que esta chica es que, como que lo vive así de esa manera, que es muy intenso, pero, pero ostras, no sé. Te voy a hacer una comparación que te vas a reír y vas a decir, este está colgado, el carismán este está loco. Yo a veces me he despertado, me he ido a currar y me he levantado y he tenido un sueño con alguna exnovia que me he despertado y hasta el olor a perfume de decir, hostia, vamos a intentar una segunda oportunidad, ¿no? Te lo juro. Y me he tirado toda la mañana trabajando y pensando en eso. Ahora, luego a la una ya se me ha pasado la tontería. Dos o tres horas. Claro, pero que digo, que me ha pasado con sueños, tú imagínate, me tiene una isla, ¿cómo se te puede ir la cabeza? Porque esta tía yo te digo, wow, ahora me salgo con Julen, nos vamos a vivir juntos, que se venga a Sevilla conmigo. Esta se ha metido en una película que lo flipa. Este tío va a torneos con España de esgrima, yo me voy con él, hacemos un par de exclusivas, tal. Esta se ha montado películas que lo flipa. Y luego él está porque lo han traído. A ver, me explico, no está por ella ni bajo ningún concepto por lo que yo he visto, ¿eh? Porque lo que ha dicho Matamoros, si esta es la intensidad que tiene al principio de una relación, que es un poco más eufórico estás, cuanto tienes ganas de ver a la otra persona, máximo cuando ellos han estado separados en diferentes islas, que tienes muchas ganas de encontrarte con el otro, ¿no? No sé, el principio de una relación siempre es, pues cuanto más, no sé, cuanto más ganas tienes de ver al otro, cuando tienes ganas de que pase el tiempo. La mariposa, la mariposa y todo ese rollo, claro. Y sin embargo, dices, si esto es lo más que puede dar de sí esta relación. ¡Papá, y va, morón! No, 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 estoy contestando. No, 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 no. Están diciendo ahí una cosa que han dicho, que yo creo que es verdad, que Anabel tendría que amueblar su cabeza. Y es verdad que yo creo que está un poco... Tiene mucha fantasía, por por decir, ¿eh? O sea, pero bueno... Yo creo que es muy intensa, lo vive todo mucho. Tanto para bien como para mal, lo vive todo muy intensamente, ¿eh? Ya, pero yo qué sé... Es que no sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy inocente, porque yo he seguido todas las galas... O sea, yo siempre he sido más de Gran Hermano que de Supervivientes. Yo lo tengo que reconocer. Yo también, yo también. Y muy fan, ¿eh? Me gustan muchísimo, ¿eh? Muy fan, pero yo a mí me gustaba más Gran Hermano. Pero yo siempre cuando salían estos pavos y decían que se magnificaba todo... Yo es que yo no lo ponía nunca en duda. A lo mejor hay gente que no se lo cree, pero es que yo creo que puede ser real y todo eso, ¿eh? No, no, puede ser real, no. Tiene que ser real seguro. Yo que me lo creo, yo que me lo creo. Porque mira, cuando tú estás con un grupo de amigos y a lo mejor hay una persona que te atrae o que te llama la atención, que te gusta, básicamente, ¿no? Tú estás con un grupo de amigos, estás ahí, pues a lo mejor alternas o no, o... En fin, lo que cada uno dé de sí, ¿no? En esa relación. Pero luego te vas a tu casa y ya está. Pero ahí no. Ahí es que es lo que hablamos otro día. Es que es un mundo cerrado. Están en una playita, que es que no hay más, no hay por dónde salir. Y ahí están. Y estás viviendo las 24 horas del día con él. Y yo creo que eso es lo que le ha venido un poquito grande a ella, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Y para ahí sin parar. Lo que está clarísimo, lo que está clarísimo, que pase una semana o pase un mes más o 15 días, a ese chico no le gusta, Anabel. Eso está clarísimo. ¿Tú crees? Se parece mucho a Omar, ¿eh? No, 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 no. Digo que no. No digo que Julen no le gusta. Al contrario. Sí, al contrario. No, no, no. Que Anabel sí está enganchada, pero que digo que ese chico... Anabel está enganchadísima. Sí, pero que ese chico, aunque se intente forzar sentimientos de decir, bueno, a lo mejor me empieza a gustar. Que no le gusta a esa chica. No le gusta. Han pasado ya un mes y medio, dos meses y no siente nada. Las cosas como son. Y ella tiene que darse cuenta de lo que tú dices. Yo creo que es un lado de ahí el llanto que tenía con... Claro, pero lo que tú dices es que al principio hay un tonteo, tal, abrazos, besos, pero es que no hay nada. Y ella tiene que ser consciente de que este chico... Ahora, quiero saber si le va a pasar factura a Julen esto, ¿eh? Porque a lo mejor hay gente que dice, este chico ha jugado con ella y ya se le ponen... A mí me da esa impresión, ¿eh? A mí me da esa impresión, tampoco lo puedo garantizar porque es una percepción mía, pero me da la impresión de que él se ha dejado llevar. Yo no voy a decir que le haya propiciado. A lo mejor ha sido un poco ella la que se ha metido esos pájaros en la cabeza. Pero que se ha dejado llevar, yo creo que sí, ¿eh? Sí, pero claro, pero eso, si nosotros, te digo, la semana pasada que dijimos, bueno, lo dije yo, cuando tú también estabas conmigo, creíamos que Julen estaba un poco como para rimarse a ella, ¿no? Y llegar a la final. Nosotros lo estamos diciendo desde fuera. Pues tú imagínate que si nosotros creemos que esa rima por la final, lo que habrá sentido ella es decir, joder, es que yo dentro de la isla notaba que se me arrimaba, pero que sentía algo por mí. Te lo puedes decir porque es lo que está viviendo ella, ¿sabes? Ahora, lo que está clarísimo es que se queda sin el espadachín y sin el negro. Se queda sin ninguno. Eso está clarísimo. Hombre, ya ha salido el espadachín. Lo has visto, ¿no? ¿Sabes por qué le digo espadachín? Porque él compite con el grima. Sí, sí, sí. Vale, este chico, bueno, yo te digo porque ha salido su entrenador, ¿vale? De la selección española. Sí, y ha dicho que, cuidado, ¿eh? Porque este chico tiene una paga. Porque este chico compite con la selección española y tiene una paga por estar metido como en, pues están metidos como en los colegios internados. ¿Cómo por llegar o algo de eso? Sí, se llama CAR, CAR, que creo que es Centro de Alto Rendimiento, algo así. Se llama CAR, ¿vale? Y ha dicho, cuando salga tendremos que ver cómo está físicamente para los próximos Olimpiadas, Juego, lo que sea. Porque, claro, tiene que recuperarse y a ver si coge el nivel que tenía, porque era de los mejores que teníamos aquí. Y a ver si la selección va a decir, oye, este chico no está para competir, le quitamos la ayuda o la paga que recibe. Lo ha dicho el entrenador. Yo lo leí el otro día en una entrevista que el entrenador le dijo. Yo le he dicho nada de eso, ¿eh? Que le daba pena por eso, por decir, a ver cómo llega física y psicológicamente este chico cuando venga a España. Indudablemente no va a venir como seguido. Incuestro. Pero están compitiendo en alto nivel esta gente. Cuidado, ¿eh? Que representan a España, ¿eh? Que esto no es ir al gimnasio, ¿eh? Cuidado. Flor, muchísimas gracias. Flor, un beso. Arriba, marea, nenuco y aves nocturnas. Ahí me gusta, mira. Ahí estamos. Ahí me gusta, me he hecho un poco. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Pues, ¿viste? No sé si habrás visto que tuvimos el lunes a final a Evelyn en el canal. No la he visto, no te voy a engañar, ¿eh? No la has visto. No la he visto todavía. Tuvimos una charla muy interesante, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Muy chula, muy entretenida. Se ve, se baja ya. Sí. Nos contó cosas de Ana, tanto de su vida cotidiana como de su supervivencia. ¿Te puedo hacer una pregunta? A la que me has sacado, Ana. Es que he leído un comentario que me ha parecido muy interesante para ti. Bueno, para ti y para mí, ¿no? Pero para ti sobre todo porque hay ese rollo que tienes más contacto con ellos. Dicen aquí que es una pena porque Ana Luque es graciosa y es un descubrimiento, pero que la sacan porque la están tapando mucho en vídeos y tal. ¿Tú crees que sí? Yo también lo pienso. ¿Sí? No se está viendo a la Ana. También es verdad que a lo mejor ella tampoco se ha soltado del todo. No lo sé. Pero puede ser que se haya soltado y luego monten los vídeos para que no salga. Cuidado, ¿eh? Pero sí que es verdad que Ana es muy graciosa. Ana es una tía estupenda, hablando en plata. Y no la estamos conociendo de verdad. Eso es cierto. Eso es verdad. O sea, que te molaría más chichas, o sea, por parte de la productora, más totales y más vídeos. Por parte de la productora o es que ella nos está soltando, no le quiero echar la culpa a nadie. Pero sí que es verdad que ella es muy maja, muy simpática, muy graciosa y nos reiríamos mucho con ella. También es verdad que a lo mejor con quien estaba no terminaba de empatizar del todo. No lo sé. Yo sé que con Anabel sí que se iba bien porque nos lo dijo Evelyn, porque yo le pregunté ¿a quién la ves más cercana? Y nos dijo a Anabel, a Tania. Con Anabel sí que estaba, pero bueno. A lo mejor con Kiko también hubiera tenido esa chispa. A ver ahora que están juntos, a ver qué pasa, ¿sabes? Le preguntaste a Evelyn si iría a su presidente. Hombre. ¿Y qué te dijo? ¿Ah, sí? Ella fue discreta, fue honesta y me dijo, hombre, a mí no me lo van a proponer porque no tengo esa soltura que tiene Ana, no tengo esa chispa, pero que si se lo propusieran por supuesto que iría. Bueno, pero escúchame. Es el programa. Yo sé que te veo, ¿eh? No sé que la veo. Hombre, a ver, está el borbón. Puede ir Evelyn. Pobre. No, pero como acabas de decir, dice... La verdad es que no hay mucho que decir, ¿eh? Te voy a decir. Pero te digo una cosa. ¿Es un personaje mueble la edición? Necesario. Pero que no me cae mal. A mí tampoco, a mí no me cae mal el chaval. ¿Sabes? Hay algunos muebles de esos que dices, pues que encima me cae mal y no pinta nada. Este tío no tiene gracia y no vale para nada. O sea, pero este chico no me cae mal. De verdad, no me cae mal el chico. Lo llamo a Maite, de las Valkirias. Hola, Maite. Hola. ¿Qué tal? Parito, Carismán, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Dinos cosas. Pues muy bien. Yo espero que tú ya estés recuperado del todo, Carismán. Bueno, me tienen que hacer más pruebas, pero bien. Me tienen que hacer... Bueno, por teléfono que vaya a todo. Bueno, colonoscopia y cosas raras que tengo un miedo, pero bueno, es igual. No quiero hablar del tema. No te preocupes. No te preocupes. Es que yo me he hecho unas cuantas y no es para tanto. Ya, ya me han dicho. Ya me han dicho que me duermen y no pasa nada. Nada, nada. No te enteras. Bueno. Ya, bueno. Yo he llamado al hilo de lo que estabais diciendo. Habéis hablando de Ana, de Evela. Ah, mira. Sí, porque ella la conoce personalmente. Ella nos puede contar más. Dime. Bueno, yo lo llamaba porque como ahora hay cuatro nominados en Saquico, entonces yo pediría por favor a todas las aves, a toda la comunidad de Carismán, que si lo ven bien ellos, que votáramos a Akiko para salvarlo, mientras que no esté Ana nominada, la salvamos a Akiko porque nuestra preferencia es Ana, que la vamos a hacer ganadora, entre todo, como pasó con Olga, la vamos a hacer ganadora. Entonces, si os pediría por favor que votarais a Akiko para salvarlo. Ahora mismo no se puede votar desde la A porque lo que nos dan es a salvar a Tania o a Marta. Vale. Pero escucha, perdona, ¿no se cierran las votaciones el mismo jueves, aunque salgan el domingo? Perdona, pregunto, ¿eh? Pues no lo sé. Pues no lo sé, Amparo, porque yo me estoy metiendo en la web y a mí solamente me dejaba de votar a quien fuera a salir de, o sea, de lo de la, como sé, antes era el palacito, ahora es lo del, ¿cómo se llama esto? ¿El parásito, no es? Sí. Vale. Pues solamente me dejaba de votar o a Tania o a Marta para que saliera. O sea, entonces yo deduzco que en el momento que se produzca la expulsión de una de ellas dos, nos dejarán de que podamos votar a Akiko para que se quede. Yo creo que esta noche, porque realmente las nominaciones serán públicas esta noche, con lo cual será a partir de ahí cuando se pueda votar, entiendo. Pero bueno, eso es una intuición mía, ¿eh? Seguramente. Yo es que como no sé todavía en el día de hoy. Vale, y ahora te pregunto, yo lo sé porque me lo has contado a mediodía, pero para quien nos está escuchando, ¿por qué hemos de salvar a Akiko? Tú nos dices, queremos salvar a Ana, entonces vamos a salvar a Akiko. Cuéntanos esa estrategia. Primero porque Olga y Rocío así lo pidieron, siempre que saliera Akiko nominado, que no estuviera Ana, pues íbamos a salvar a Akiko porque también se había portado muy bien con las familias. Entonces, si ellos han pedido eso, lo vamos a hacer así. De entrada tampoco Akiko está nominando a Ana. A Ana, mira. Entonces, Ana necesita también la isla, de hecho no salió nominada y esperemos que tarde todavía en salir. Vamos, que si no sale mejor, porque va directo a la final. Pero bueno, la cuestión es de que la apoyemos y que ahora mismo, pues, en el momento que no habrá la web para poder votar a Akiko, para salvarlo, que lo salvemos. Si no sabéis cómo se hace, las votaciones son totalmente gratuitas. Hay que descargarse la app de Mitele y una vez que nos descarguemos la app de Mitele, ahí vamos siguiendo los pasos. Para poder votar hay que darle a supervivientes o arriba que pone ON, arriba a la derecha pone ON, pinchamos ahí y nos dice que nos registremos. Nos registramos, ponemos nuestro nombre, o sea, nuestro nombre en nuestro correo electrónico y la contraseña con la que vamos a acceder, no la de nuestro correo, sino con la que vamos a acceder a la página de Mitele. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Sí, registrase con una contraseña específica para eso, que te he entendido perfectamente. Exacto. Y nada, ya una vez que esté registrado, te pone y vota, te deja de votar una vez y ya está. Pero queremos votos masivos, como nada más que nos dejan de votar una vez, pues vamos a intentar salvar a Akiko para que Ana llegue también lo más lejos. Y ya la semana que viene, a ver si el jueves, ya os diré, pues que si se salva Kiko ya oiré diciendo a ver quién tenemos ahí, que no va a poder salvar. Pues nada, si queréis lo dicho, si queréis ayudar a Ana, esa es la fórmula, ¿vale? Pues dicho, queda Maite. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias, que no me enrollo. A ti, muchas gracias por entrar. Un besito, chao. Un beso, Maite. Pues nada, dicho, queda. Hay que votar a Kiko. Es la fórmula, salvar a Kiko, porque Kiko, claro, es que es cierto, es que Kiko, yo se lo pregunto también a Mediodía, ¿y por qué a Kiko? Y claro, si Kiko no la nomina y si Kiko, en cierto modo, la apoya, pues claro, es la forma de ayudar a Ana, indirectamente a lo mejor, ¿no? La pareja Kiko y Ana tendría que haberse explotado mucho más. Sí. Porque han tenido los dos momentos cómicos que dices, buah, chaval, esto es maravilloso. Esto ha sido una pérdida en el camino brutal. Total. Muy mal, tío, porque yo, hay dos o tres momentos que dices, buah, qué panzón de reír entre estos dos, porque uno va muy de listo, porque Kiko va de chincha y la otra va como de inocente. ¿Ah, que estoy llorando? Sí, sí, se hace como la tonta y eso mola, porque, y dan mucha risa, tío. Bueno, es que, por lo que dicen, Ana es así, ¿eh? Ana es así, graciosa. Pero el momento... Me dio mucha gracia a Evelyn, que nos contaba, dice, que ella se sienta y dice, tráeme un café, tráeme un no sé qué. Dice, y ahora le están viendo cómo le hace el café a Kiko y el marido está flipando. Dice, cuando no, tampoco es de mantener. Y cuando venga, porque se lo voy a preguntar yo, que va a hacer el café a mí. Es muy gracioso, la verdad. Un poquito más de una horita, una charla muy entretenida, y lo que te estaba diciendo, aprendimos, o sea, nos contó cosas de Ana, tanto de su día a día, como de Supervivientes, nos contó también... Ahora te voy a decir una cosa que te va a enfadar conmigo, Amparo. Mi cachilamar, pues apagamos el directo ya, si vamos a enfadarlo... Pero es que a lo mejor... Cuidado, eh. Es que si te lo ponen a pensar de lo que es Guasa y Gracia y Salero, lo mismo es más gracioso a Ana Luque que a Olga Moreno, eh. Cuidado. Bueno, yo a Olga Moreno no la veo graciosa en el sentido de tener gracia como Ana, eh. No la veo. A Olga lo que hace es una tía sentada con la cabeza en el sitio, lo que quiere y sabe lo que es coherente y lo que no. Es distinto, yo creo. Sí, pero... Claro, pero... Bueno, pero que Olga ha demostrado en un plató, para mí... Hostia, que tiene sus salidas y tiene sus... Que la tía vale, eh, para estar en televisión. Cuidado, eh. Lo que necesita es un poquito de, pues eso, de coger fondo, ¿sabes? Sí, pero que al final Olga también gana, aparte del apoyo brutal, porque hace un concursazo que lo flipas, ¿sabes lo que te digo? Y el problema con Ana Luque es lo que estaban diciendo en el chat. Dice, parece que si tiene momentos buenos, parece como que Telecinco... Bueno, sí, pero hay que sacar a Marta Peñate chillando, a Alejandro chillando y a Matamoros. Y lo demás lo cortan, ¿sabes? Mira, estaba escuchando el otro día que Marta era necesaria en la isla. Perdón, para mí no es necesaria. Yo lo dije, eh. A mí me escupera. Además, unas faltas de respeto, te lo digo en serio, carismán. Yo veo muchísimas faltas de respeto en esa chica, eh. Yo te digo una cosa. Yo estoy contigo, eh. Es más, te dije yo la semana pasada. Yo soy de los que está tumbada allí. Y la tienes ahí al lado y dices, tío, pues cállate ya, tío. Cállate ya, porque al final, te lo digo, te tiro un coco en la cabeza. Cállate ya, tío. Me estás poniendo en... Porque tiene que ser insoportable. Ahora, como espectador... Pues a mí ni eso. Antes de ver la gala, ya la gente dice, ya la ha liado. Seguro que ya la ha liado esta tía. Ya hay vídeos de esta tía porque ya la ha liado, seguro. Pero tiene que ser insoportable. Yo creo que también, aparte de que sea intensa y todo eso, y esto es una percepción mía, creo que ella también pone de su parte, eh. Sí, claro. Porque hay cosas que no son... Hombre, hay cosas que no son coherentes. Además, le gusta meter la puntillita en todo y a todos. Mira, para mí... Tengo una cosa. Para mí ya, o sea, ya lo que hizo con el actor ese, el que la Tania estuvo tonteando en una discoteca. Eso fue un golpe horroroso, horroroso. Y luego lo que te estaba diciendo, que sí que es verdad, que hay momentos que dices, tío, es insoportable, cállate ya, tío. Y es lo que tú dices, que sabe también el rollo, eh, por dónde picar. Cuidado que sabe dónde machacar, eh. Sí, 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 ella sabe por dónde tirar y sabe cómo llamar la atención de la cámara, eh. Y luego es cuando se pone a llorar, que se arrepiente, pero el daño ya está hecho. Claro, el daño ya está hecho. Eso me hace a mí mucha gracia. Claro. Yo meto la pata y luego lloro. No, perdona. Que mientras tú estás llorando y no estás llorando, el otro ya ha llorado. No, eso no. Exacto, sí, sí. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas y de decirlas. Exacto, exacto, exacto. Que siempre puedes hacer daño, ¿no? Pero si es algo involuntario es distinto, pero una detrás de otra... No, 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 no. Lo que te decía yo que era necesario para crear chicha, vale. Pero tío, ya, ya, ya está. Llevas dos meses creando chicha y ya está. Ya, ya, porque la gente... Ya tenemos chicha, puta de pala. Sí, ya, 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 ya está. Marta, relájate o vete. Pero escúchame, era así en Gran Hermano, eh, cuidado, eh, que en Gran Hermano también le daba unas. De hecho, en Gran Hermano la echaron, cuando la echaron era como de las tías más odiadas, eh. O sea, la piña no podía con ella, con el Lester, ¿te acuerdas de que estaba el novio fuera del Lester? Y luego entraron en la Isla de las Tentaciones también, súper dramática, súper peliculera. O sea, es porque es muy teatrea. La música no lo entiende yo de la Isla de las Tentaciones, eh. Ella es muy teatrea también. O sea, no es un niño nada, vamos. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Porque, vamos, el chico se lo pasó pipa y le echaba la culpa al otro. Pues te voy a decir una cosa. El chico, el novio es majísimo, eh. Ah, bueno, tú lo conoces, ¿no? Yo no lo conozco, pero el jefe de mi madre vinieron a... porque venieron muchas veces... o sea, han estado dos veranos viniendo mucho por aquí porque le gustó mucho la Costa Brava. O sea, iban a comer donde el jefe de mi padre, de mi madre. Y el chico iba con Patricia, la que es su pareja, la que salió del reality con ella, Lester y Patricia. Y le dijo el jefe, hostia, sí que te ha gustado, ¿no? Que ya has venido tres veces seguida y tal, me ha encantado este sitio y tal, no sé qué. Y dice, hostia, ¿de dónde eres? Y le dijo él, no es de Canaria o Tenerife, por ahí este chico, ¿no? Sí, creo que sí, eh, creo que sí. Bueno, pues le dijo el jefe, hostia, pues yo voy en noviembre siempre. Porque, verdad, el jefe de mi madre cierra en noviembre de descanso y van de barán allí. Pues el chico, tío, le dio el teléfono, le dice, mira, ten el teléfono mío personal y cuando vayas, vengas, me llamas, que te voy a enseñar los mejores restaurantes, los mejores sitios y no te va a faltar de nada. O sea, el tío es súper majo y súper cariñoso. Sí, 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 muy majo el tío, eh. Me lo ha dicho que es encantador el Lester este, sí, sí. Bueno, sí, el primer año que vino no se podían hacer fotos porque ya habían grabado la Isla de las Tentaciones. Y no se podía, no se había emitido todavía. Y el segundo año ya se hicieron fotos de buen rollo. Y le dijo, y le dio el teléfono, es muy majo el tío. Yo ya te digo, yo no lo conozco. Y la relación la conozco de gran hermano y luego cómo acabaron los dos. Pero mira, sí, sí. Y ella, no, yo al que conozco al Tony Espina, ya te lo dije, al de Marta. Sí, sí, sí. El papel de Tony Espina... Es complicado, ¿eh? Complicado, complicado. Es complicado porque está defendiéndolo todo porque es su pareja. Pero ahí tiene un fallo, Tony Espina. Entiendo, pero sí, tiene un fallo. Yo te voy a decir lo que es el fallo que yo veo. Que no se puede defender todo. Exacto. Porque cuando lo defiendes todo, pierdes los argumentos y la credibilidad. Tú puedes defender hasta cierto punto. Pero claro, una cosa, cuando no está bien, no está bien. Exacto. Y a mí que no me venga con el tema, por ejemplo, de Tania y Alejandro. Que oye, a mí Alejandro no me gusta nada. Cero. Pero oye, es su pareja. ¿Y qué te tienes que meter ahí? Pues no, perdona, eso no está bien hecho. Y menos. Mira. Menos allí. Cuidado, el otro... La semana pasada. Este que es guapete, el de pelo largo, que es el defensor de Alejandro. Sí. ¿César? ¿César? Sí, igual. Evelin es muy majo, ¿eh? Sí, guapete y tal. Este chico, el otro día... Yo te digo, ya sabes tú que yo soy anti Alejandro. O sea, no me gusta. La forma de ser que tiene no me gusta. Pues este chico, el otro día, en el plató, estuvo criticando a Alejandro. Criticando la actitud, criticando... Dice, yo he hablado con Alejandro fuera de cámara. Si le he dicho, tú no puedes ser así por la vida. No puedes tratar a una mujer así. Y el tío con un par de cojones. Ahora, lo que hay que defender, defiendo a mi amigo porque es mi amigo. Y lo que no se puede defender, pues hay que reconocerlo. Pues a mí me pareció el tío súper coherente. O sea, y te digo que no lo conozco de nada, que es la primera vez que lo veo en televisión. Hostia, pues me cayó de puta madre el tío. Me cae súper bien ese hombre. Ese chico, de verdad te lo digo. Porque es verdad. No, pero Toni Espina es que es al revés. Todo lo defiende. Todo. Todo. No, porque esto sí, pero claro. Y esto... Pero ya está. Mira, Evelyn, el otro día en el canal, lo que dijo. Ella mintió. El tema que ha habido de confrontación con Marta de que ella le había mentido acerca de las nominaciones, que a partir de ahí luego la otra se enfadó cuando se enteró. Todo ese rollo, ¿no? Lo primero que dijo Evelyn, es verdad que ella ha mentido. Y no está bien. Pero claro, en el camino de que tú vas estudiando en ese transcurso, y porque ha mentido, si eres una persona que no suele mentir. Ostras, porque dijo, ¿cómo le digo yo a esta que la he nominado? ¿Me entiendes? Básicamente iba por ahí. Entonces, yo qué sé, es que es un poco... Queremos defender las cosas de los nuestros y a veces es un poco difícil, ¿sabes? También te digo una cosa, o sea, si a ti te tocara defender a Naluque, hostia, es complicado también, ¿eh? O sea, es complicado en el sentido de que, al final, si eres una amiga, tienes más margen de maniobra, ¿no? De decir, hostia, pues mira, yo soy su amigo desde que éramos pequeños, aquí te has pasado, como hace César, ¿no? Pero cuando eres su novio, también estás enamorado, estás como cegado, ¿eh? ¿Sabes? Parece que lo tapas todo, ¿no? En plan de decir, por dentro, no, no tienes razón, pero es que es mi niña, ¿eh? La quiero mucho, no te pases con mi niña, ¿sabes? Es que es más complicado también. Pero yo te digo, yo estoy contigo de que el fallo del Toni Espina, que es ese, o sea, el defender lo indefendible, o sea, hay momentos que ya es insoportable, tu novia tienes que decir, pues aquí Marta, pero si es que lo tienes facilísimo. Como mucho le escuchas decir, es muy intensa. Sí, pero... Es un plomo, hablando en plazo. Claro, pero hostia, pero yo creo que cuando eres defensor lo tienes fácil porque dices, bueno, pero John, al John era Mandy y John, pero piensas que, claro, es que ya la falta de sueño, de comida, pues no son ellos realmente porque pierden la cabeza, esto. Yo creo que se tira por ahí, pero no lo defiendas todo, muchacho, ¿sabes? Claro, tío. No, no. Y luego de esto, pero bueno, a ver, no va a ganar, eso está clarísimo. O sea, está clarísimo. Marta no va a ganar. ¿Quién crees tú? ¿Quién crees tú que va a ganar? A ver, yo creo, o sea, yo te digo, lo digo aquí, ¿eh? Ya te dije la semana pasada que me cae muy bien la Ana Luque y que, o sea, de todo lo que hay, que gane ella. Y aparte que a lo mejor también es una persona que es más anónima que toda esta gente de la farándula. Ya, pero no te pregunto quién quieres, te pregunto quién crees. ¿Es lo mismo? ¿Coincide? No, es que no creo que gane Marta. No creo que gane Ana, perdona, no creo que gane Ana, pero porque yo creo que Telecinco no va a querer que gane. Pero esto es una opinión mía, ¿eh? Que yo no hablo de complot ni de... Pero si empezamos ya, que llevamos un mes y medio, interesa más... Claro, y no le sacan tanto... ¡Apreta! Pero, tío, si has tenido tres momentos con Kiko Matamoros que han sido maravillosos, aprieta por ahí. Busca también... Yo entiendo que hay que buscar jaleo, pero mete que la gente se ría en su casa y luego mete una pelea. Pero mete también... No metas tres peleas seguidas. Y un drama de amor de... Apreta por ahí por Ana Luque también y por Kiko Matamoros y que la gente se ría. Pero si no apretan por ahí, es que el público no puede empatizar, ¿me entiendes? Porque al final tú le preguntas a lo mejor... Nosotros porque estamos puestos al día, pero a lo mejor le preguntas a mi padre... Sí, ¿no entró una que era amiga de la Olga Moreno? No he visto nada. ¿Sabes lo que te...? Y tienen ese concepto de... Y luego te dicen a lo mejor... ¿Tú no has visto imitar a una perra? No, las perras imitar... Eso fue brutal. Sí, sí, joder. No. ¿No la has visto? No. Esta semana, esta semana, una de las pruebas era que uno le decían una película, uno hacía mínica y el otro adivinaba la película. Y les daban un premio en base a lo que acertaran, ¿no? Sí. Tenía que adivinar la perra laica. Entonces, Anabel se puso a imitar a una perra, pero claro, ¿cómo decir que se puso a cuatro patas, evidentemente, y tienes que imitar a una perra? ¿Cómo imitas a una perra? ¿Qué hacía? Levantaba la pata. Claro. Dice, nunca había visto a una perra, Baira Meán, levantar una pata. Tiene momentazos para morirse de la risa. El mejor momento fue cuando Matamoros cantaba la bamba debajo del agua. Eso lo comentamos con Eveline. Eso es increíble. Dice, mira, Amparo, aquí me dolía, dice que le dolía, dice, ¿por qué es que fue todo el rato? Que fue un buen rato, porque yo le hice un trato, pero todo bien entero. Pero dice que de hecho, un dolor, le pregunté, dice que tienen un grupo de WhatsApp, de todos los seguidores un poco cercanos a Ana, de la gente que la apoya, pero que la apoya porque son familia, amigos, en fin, cercanos, ¿no? Dice que ese grupo en las galas, evidentemente, echa humo. Dice que en el momento de la bamba, se me aguantó con ellos, madre mía. Dice que está tan cabreado. Y ella, se lo pasaba a pipa. Fua, chaval. Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. ¿Y tú estás conmigo en mi teoría o piensas que, o sea? Yo creo que es un desperdicio lo que se está haciendo, sí. Con el tema Matamoros, Ana, el otro día lo vimos. El otro día creo que fue, ¿con quién? ¿Con Alejandro? Creo que con Alejandro. Con eso del perro. Creo. Sí, sí. Y, de hecho, los ataron. Pero bueno, es brutal esta chica. Si la dejaran ahí masplayarse, es tremenda. Pero yo creo... Hombre, a ver, luego ya sabes tú cómo funciona esto. Que luego a lo mejor queda un mes y medio de concurso. Bueno, no me has terminado de decir que te gustaría que ganara Ana. ¿Y quién crees que va a ganar? Yo creo, sinceramente, creo que va a ganar Nacho Palau. Nacho Palau. Sí, y creo que Matamoros va a llegar a la final. Pero no va a ganar. Esos son los dos que yo creo que van a llegar a la final. Lo que pasa... Sí, yo creo que Matamoros lo van a... Y aparte, Matamoros es de los que va a llegar a la final. Y cuando gane Nacho Palau, va a decir Matamoros por dentro. Me da igual si este te lleva... Tú te llevas 200, pero yo me llevaba aquí medio millón ya de euros, ¿sabes? Porque si calculas la semana, ¿no? Claro. Nacho Vidal... Entiendo que Matamoros habrá sido importante desde luego. Claro, Nacho Vidal... Nacho Vidal ganaba... Lo dijo el otro día en una entrevista, en un podcast, en el canal de Jordi Wild. Dice, yo ganaba 35 a la semana, llegué a la final y cuando el muchacho me ganó la final, yo pensé, si yo he ganado medio millón de euros. ¿Sabes lo que te digo? Me da igual, yo he estado casi cuatro meses en la isla y he ganado casi un medio millón de euros, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que Kiko no va a ganar... O sea, también te digo una cosa. Por mucho que nos guste... Y te digo, para mí, Kiko, es que aunque esté tumbado, lo que tú dices... Luego te sale una frase, te mete un zasca, te pincha donde tiene que pinchar y es importante en la isla. Pero, claro, tú imagínate que gane este tío que ha estado tres meses durmiendo, ¿sabes? Oye, también te ha hecho un mérito, te tengo que decir. No, no, sí, sí, sí. Ya hablemos el otro día que hubo un chino que entró, un chino muy gracioso de estos de la isla de las... De, no, de quien quiere casarse con mi hijo, no sé qué programa... O a Dani y Eva, no me acuerdo. Y era muy gracioso el chino y estaba todo el día tumbado. Llegó a la final, pero nos quedó segundo. Pero, pero, pero... ¿Y tú quién crees que va a ganar? ¿Qué creas? No que quieras. Anabel. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que es fuerte Anabel también, pero... Anabel tiene dos fuertes. Tiene dos puntos fuertes. Desde luego yo quiero que gane Ana. Eso vaya por delante. Pero creo que va a ser Anabel y te voy a decir por qué. Porque eso votan los seguidores y no hay más. Si apoyamos pero no votamos, no hacemos nada. Y Anabel tiene mucho seguidor en sus cuentas de redes sociales, pero también tiene una plataforma muy importante que es Salvamito. Salvamito. Entonces tiene dos puntos muy importantes. Creo, ¿eh? No lo sé. También te digo, cuidado, ¿eh? Ahora, después del desengaño amoroso que ha tenido, le queda un mes y medio todavía de concurso, ¿eh? A ver cómo se comporta aquí. Que el uno, no, o que lo aguante y no pida abandono. Cuidado, ¿eh? Anabel, fíjate ahora que dices eso. Me parece muy interesante, Caris. Porque ella decía, una de las cosas que decía que me comporta aquí, que nadie le ha dado un duro por mí y mira aquí estoy. Sí, ha estado ahí porque tenía una ilusión hablando en plata. Como esa ilusión se le va a llevar a plata. Ya te digo una cosa. Se la ha ido la ilusión. En teoría ya se la ha ido. En teoría. Ahora, cuando ya, cuando viene el desengaño amoroso, piensas en todo lo que has hecho y en todo lo que tienes en España, ¿eh? No sabes nada del negro, ¿eh? Me estás esperando el negro. Ahora es un buen momento para recordar lo que dijo él, que unos días antes de irse estuvieron juntos. Eso que no se le olvida nadie. Sí, claro. Y te voy a decir una cosa. Cuando estuvo Tony Espina en la isla, no sé si tú te acuerdas cuando estuvo él, él entró, él entró porque Oriana abandonó a los dos días. Él estaba de pareja con Oriana. Entra Oriana y a los dos días abandona. Y entonces dices, para no pagar la multa, entra tu novio y tuvo que entrar Tony Espina. ¿Vale? Tony Espina aguanta un mes y medio, tiene una lesión en el gemelo y se rompe el gemelo y tiene que abandonar. Pero, no sé si te acuerdas porque eso fue muy comentado aquí en el pueblo. Por eso yo me acuerdo. No, no, no me acuerdo. Oriana la pillaron en un centro comercial con un ex grande hermano. Entonces, ya sabes tú que al final Ser Previvientes tiene ese punto sálvame también, ¿no? De polémica y tal. Pues llevaron allí la revista, sin él saber nada, con la pata escayolá, de su pareja paseándose con él. Claro, sin no saber nada. Por eso te estoy diciendo, te estoy poniendo el ejemplo de... Le llevaron la revista para que lo viera ahí en directo, la reacción en directo. Sí, sí, Oriana en el plató y él allí. Por eso te estoy diciendo una cosa, porque esto fue muy comentado en el pueblo, de decir, guau, que le han puesto los cuernos al Tony Espina. Todos los amigos lo hablábamos, ¿sabes? De los conocidos. Te estoy diciendo, cuidado, no sean tan, con perdón de la palabra, muy putas. O sea, en general Telecinco. Y le digan, mira, Ana, ve lo que pasó la semana pasada. Y pongan imágenes del polígrafo este, del deluxe que hizo el negro. De, 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 yo puedo estar con Alexia Rivas porque no le he devorado a nadie. Cuidado, cuidado. Tiempo al tiempo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Que Anabel ya se vuelva loca del todo. Cuidado. Yo me espero cualquier cosa. Anabel, te digo una cosa, por lo intensa que es y cuando ella asuma un poco todo lo que pueda estar ocurriendo fuera en base a cómo ha sentido o ha mostrado que sentía allí, si ella se para un poquito a pensarlo, sí que le va a afectar, ¿eh? Pero te digo una cosa también, ¿eh? A favor del negro, con perdón de la palabra, te la has buscado tú, tía. Te espabilas. ¿No? O sea, si tú llevamos... Este tipo tiene que abrir los ojos y ver que hace su vida. Y te digo una cosa, y si tú has tenido relaciones sexuales conmigo un martes y el jueves viajas y en dos semanas estás enamorado de otro, es porque lo nuestro no va bien, ¿no? Aunque se magnifique todo allí, pero lo suyo no iba bien. Ya está. Ese es Omar. Sí. Omar me está llamando el negro que me va a hacer un curso de eso de allí. De pesca, un curso de pesca. De pesca, para nadar, sí. Sí, 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 sí. Madre mía. No, pero es verdad. O sea, yo quiero ver a Nabel Pantoja si aguanta hasta el final del concurso. Te lo digo de verdad, ¿eh? A ver si aguanta. Yo voy a hacerle una pregunta al chat, con tu permiso. Dale, dale. ¿Quién creéis que va a ganar? Ya ha dicho Carisman, ha dicho que... Has dicho... No, yo he dicho que va a ganar Nacho Palau y que Kiko llega también. Y que Kiko llega a la final también, ¿eh? Lo que me falta, me falta a Anabel o a Ana Luque, porque Ana Luque yo creo que se va a colar, ¿eh? Va a llegar casi a la final, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, escúchame, no la están nominando. Algo bueno tiene que estar haciendo esa chica para que no la nominen. No ha salido nominada ni una sola vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora que se han unificado los dos grupos y a lo mejor algún grupo no quiere nominar a los suyos y nomine por el otro lado, es fácil que a lo mejor ahora salga nominada. Pero bueno, ya veremos esta noche. Yo creo que no va a estar nominada. Entonces, una semana más. Yo creo que se está colando, no voy a decir en la final porque aún queda un poco, pero está avanzando mucho en el concurso, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Ahora, yo te digo una cosa. Yo, sinceramente, desde fuera, prefiero que se lo lleven a Luque. Pero te lo digo de verdad. O sea, al final estas personas que son un poco más anónimas y tal, han muerto con esta gente, así de claro. Y aparte, que esta chica, que es graciosa. O sea, que tiene esa chispa. Por ejemplo, el Borbón no lo tiene. O sea, Pueblo 5, por mucho que lo intente, no lo tiene, ¿no? Entonces, que se lo lleve. Lo que pasa es que si Telecinco sigue buscando jaleo y Ana Luque, pues es más de tirar para la comedia y para reírnos y para pasarlo bien, pues ahí tenemos un problema. Claro. Tenemos un problema porque, tío, el momento ese que te hemos dicho aquí de la bamba o del perro que tú has dicho, esos son momentos... Claro, pero es que estos son momentos que yo entiendo a Telecinco porque tiene unas directrices que ya sabes cómo son. Pero, tío, si esto es lo que la gente está... No, 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 estaría mejor con esto, Carismán. Pero si es que la gente está en el sofá, está tu madre, está mi madre, está el otro, están partiéndose la caja, tío. Y las peleas están bien porque tienen que haber, pero dosifica un poco. Mete un poco de Ana Luque, un poco de pelea, un poco de Ana Luque, ¿me entiendes? Pero no es pelea, pelea, pelea y sacamos a Ana Luque a la 1 y 25 de la mañana. Hombre, tío, dosifica un poco, tío, ¿sabes? Digo yo, eh. Vamos, es lo que yo haría. ¿Qué dice la gente? ¿Quién quiere que gane? ¿Quién dice? A ver. Ana ganadora. ¿Quién quiere que gane a Ana Mora? Yo creo que a Ana Bel. Dice Eva Fernández, Ana falla en las pruebas. Bueno, pero por lo menos la hace. Kiko Matamoros ya directamente le dice a la Lara. Yo es que no me siento capacitado, me voy a sentar ahí en la palmera esa, me asiento y luego ya me llamáis cuando acabéis. Esa es una de las cosas que yo le dije a Evelyn. Sí. Como que no despuntaba en lo que eran las pruebas en sí. Se lo comenté a Evelyn. Y dice, es verdad que no despunta. Y dijo exactamente lo mismo que tú has dicho. Es verdad que no hace grandes pruebas, pero no deja de hacer ni una sola. Claro. Intentarlo bien. No te digo una cosa. Te voy a decir una cosa. Todo el mundo no estamos capacitados para ciertas cosas. Yo te digo una cosa. Yo estando como estoy, ahora mismo, mañana mismo, me meten en la isla y yo lo intentaré hacer todas. Todas. Yo también. Yo no voy a dar bien pocas por las que ninguna. Pero oye, por lo menos... A mí me dicen, súbete aquí y tienes que aguantar 10 minutos. Pues si me caigo al minuto, me caigo. Pero yo me subo. Yo lo haría todo. Lo que no puede ser el Matamor. No, yo es que le he dicho a producción que es que el brazo no estuvo muy fino. No, es que yo no veo mucho del ojo izquierdo. Yo es que... Tienes que usar para... Inténtalo, muchachos. Aguanta 10 segundos. 10 segundos, pero aguanta. Inténtalo, tío, joder. Yo qué sé, tío. Bigote. Bigote lo intentaba, ¿no? También tiene la quinta de Matamoros, ¿no? Ya sé, tío. Dime, dime. Te voy a contar una anécdota que nos contó Evelyn que casi me da un patatús. Por eso te digo que es una tía que si supieran explotarla en el buen sentido de la palabra, como con el concurso y eso, hablando, le pregunto a Evelyn, digo, bueno, digo, ella se ha preparado de alguna manera, ha empezado a hacer fuego, en fin, le pregunté ahí varias cositas y había ido al gimnasio. Bueno, ella se ve que sí que va al gimnasio habitualmente, ¿no? Y digo, pero ha empezado a intentar hacer fuego, a pescar, no sé, prepararse de alguna manera. Mira, me dijo, casi me voy a dar la risa, que en su piscina había intentado pescar. Digo, pero que ha echado unas cuantas sardinas o qué. Sí. Como te lo digo. Pero eso, pero escúchame, mira, eso cuéntalo allí, tumbado al Matamoros. ¿No? ¿Y tú sabes si no se lo ha contado? No, claro, 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 sí, claro. Es que vamos a eso. Hostia, pero eso es maravilloso, por favor. Hombre, tú te la imaginas en su piscina pescando. Claro, tío, joder. Digo, pero te ha soltado unas cuantas sardinas o qué. Y ya si me dice que la piscina es de esas como de niños pequeños de inflar, ya entonces ya sí que ya flipa, ya es maravilloso eso. Joder. Te quiero decir que si no está explotada, básicamente. Dicen aquí que contó que compró un coco y que no lo abrió. Sí, dice que compró un coco. Bueno, abrir un coco es complicado, cuidado, ¿eh? El grupo dice que compró un coco para probar a ver cómo abrirlo. Dice que allí no tiene el marido encima del frutero. Para acordarse de ella. Ostras, mira, me podía morir de la risa. O sea, que te quiero decir que es una persona con la que te lo puedes pasar muy bien. Por cierto, por cierto, Caris, tenemos que aprovechar, ¿eh? Porque he hablado con ellos y me han dicho que tenemos tú y yo, si les apoyamos y les ayudamos, tenemos pagado unos espetitos en la orillita de la playa, ¿eh? Dile, Juan era, ¿no? Juanma. Juanma, va a ganar a Naluque. Vas a pagar los espetos y vamos a ir a la piscina a pescar con Naluque allí. Esta piscina la tenemos que probar, ¿eh? Y luego me va a hacer una piña colada con el coco ese que tiene encima la nevera. ¿De acuerdo? Una piña colada con el coco, ¿no? No, no. Escúchame. Ojalá que dé la sorpresa. Cuidado, venga, aún falta un medio, ¿eh? Aún se puede explotar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aún se puede explotar el personaje, cuidado, ¿eh? Que queda un medio todavía, ¿eh? Ojalá ahora que están juntos ya todos, ojalá haya momentazos de Kiko y ella que pudiéramos explotar. Pero luego también una cosa que me gusta de ella, que eso es bueno también, porque yo entiendo que el programa final... Dice gracia, al final pesco algo que va. No, pesco un resfriado. No, pero escúchame. Lo que te estaba diciendo del tema este, que eso también tienen que valorarlo, que yo entiendo que le gusta el jaleo a la gente y tal, pero yo ahí tumbado lo que te decía de Marta y esta gente, los gritos, el Alejandro y tal. Al final también se agradece, porque fíjate tú que muchas veces esta... Ana, Ana está metida en medio de las peleas, pero de mediadora, siempre intentando calmar. Ya está bien, ya venga, va. Cálmate, hombre. Y a la Naur le ha pegado dos o tres broncas. Hombre, ya te estás pasando, Anaur, ya te estás pasando de la raya como en plan... O sea, eso también hay que valorarlo, colega. Cuidado, que se ve que es una buena tía, y está pendiente ahí, intenta... O sea, que no son risas y todos son peleas. Hay que estar ahí también. Y yo he visto dos o tres gestos de Ana Lucas así de mediadora, que digo, leo por ella. Aparte que cuando pasó lo de Juan, que a mí eso lo tengo en el corazón, fue la que paró los pies y le dijo, hombre, te estás pasando ya con Juan Muñoz, ¿no? Ya te estás pasando, ¿no? De que, sabes, con Anaur. O sea, que sí, sí, no, no. O sea, que tiene muchos valores, pero hay que explotarla. Hay que sacar su vena cómica. Y es lo que tú dices, que a lo mejor había un momento súper cómico aquí con Matamoros contándole que pescaba en la piscina y que está el coco encima de su lava. Y la gente se reiría, pero dicen, uy, vamos mal de tiempo, porque hay tres peleas de Marta y Anaur. Y no podemos ponerlo. Y no podemos ponerlo, ¿sabes? Y la gente está bien con la pelea, pero no todo el rato, tío, joder. Claro. ¿Sabes? Es que este año está habiendo muchas peleas, ¿eh? Perdona, pero es que no me había salido, ¿eh? Perdona. Josefina. Con todo mi cariño a ambos. Muchas gracias. Josefina, guapa. Por lo que te digo, yo creo que este año está habiendo muchas peleas, ¿no? Había tantas el año pasado. No había tantas el año pasado, tío. Tanto jaleo. No había tantas, no. Yo creo que no, ¿no? El año pasado es que estaba todo tan envuelto en Olga, en Olga, en Olga, en Olga, en lo que decía Olga, en lo que callaba Olga, en lo que decía Olga. Pero que aquí se ha levantado, que se han levantado. He visto a Matamoros levantándose para tirarse para Alejandro y todo ahí de los dos machitos. Que hay jaleo aquí, ¿eh? Que joder. Había peleas que dices tú que se dan, ¿eh? Y el Ignacio ese de Borbón también se lió una guapa con el Alejandro, pero cara con cara que se escupían y todo. Y dices, cuidado. No, no, había jaleo este año y llevamos en mi medio. Hombre, fíjate cómo fue la cosa. Que le dijo, ¿me vas a dar un besito? Sí, sí, sí. Es de lo que hasta que lo tenía, ¿eh? No, 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 no. Incluso dijo Matamoros en un momento dado que le había dicho que nos veríamos fuera o que nos esperábamos fuera, algo así, ¿eh? O sea que... Cosas feas, ya cosas que se van un poquito del... No, Matamoros le llegó a decir, al final va a haber un susto aquí o algo así, ¿no? No me acuerdo de lo que le dijo a Sinzi, como, ¿sabes? Dice aquí, dice aquí, aquí el titular me encanta. Kiko Matamoros crítico con Julen. Dice, en mi vida he visto menos pasión en un hombre. Guau, guau, qué verdad, ¿eh? Vaya mensaje. Eso es lo que te digo. Sí, 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 sí. Esta es la pasión que tú demuestras al principio de una relación, que es cuando más en ebullición está. O vamos apañados. No me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Pero vos, como a menos, venía a decir eso. Sí, 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 sí. Sin sal ninguna, vamos, básicamente, ¿eh? Y lo bueno es que la... Es que es triste eso, tía. Es que es triste. Sí, que a la Anabel le contesta como que tú no eres aquí el indicado para hablar con tus ex gestos, como a la defensiva. Y lo que tendría que pensar ella como mujer... A ver si es que es verdad. A ver si va a tener razón. Sí, si no me hace ni puto caso. O sea, tío, como mujer, quiérete un poco, tío. ¿Sabes qué pasa? Que a veces vemos las críticas como ataques. Claro, claro, claro. Sí, pero en este caso el que se tiene que defender es él. No a Anabel. Que no te sienta mal porque lo está viendo toda España, muchacha. O sea, tú allí entiendo que la noción del tiempo y tal y el cariño, pero si es que no te quiere, este chico no siente nada por ti. Sé realista, tío. ¿Sabes? ¿Entiendes? Y se te va a hacer el concurso largo, ¿eh? Porque yo creo que los próximos días vaya abriendo malos ojos, reflexionando y decir, vale, pues mira, Julen no la traigo y punto. Ahora van a estar juntos en el mismo grupo en cuanto vea que si se acerca a Mariana, que si no está tan cerca de ella, porque Mariana es un punto clave en esa relación, también te tengo que decir. Sí, 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 sí. Y luego dice él, dice Julen, que a él le gusta hacer las cosas pasito a pasito. Es el comentario que dice. Sí, sí. Pero a pasito lento. Sí, no, no. Pasito a pasito, pero lento. ¿Que es un caracol este o qué? Va muy lento. Joder, tío. Madre mía. Madre mía, vaya tela. Va a mover la espada, va a mover la espada muy rápido allí, pero para los sentimientos... Esto te iba a decir yo que para ser un deportista, un deportista necesita una chispa, ¿no? Pero bueno, no sé. Aparte que el tío se le ve un tío, se le ve un tío de la calle, un tío así, echado para adelante. No, pero que se le ve en plan que realmente no me quiera vender a mí. No, porque el amor, hay que ir poco a poco. Mira, si le hubiese gustado, ya hubiesen tenido hasta relaciones allí, te lo digo. Porque se le ve que es un tío guay de qué pasa, qué pique, ¿sabes? Que no es un tío que no... ¿Me entiendes, no? Entonces que no venga con historias el tío. A ver, que es un tío... A mí no me termina de encajar, ¿eh? Yo te digo una cosa. Las dos primeras semanas yo pensaba, cuidado que este gana, ¿eh? Pero esa hay desinflando como... Y mira que el Abel no es santo de mi devoción. También te lo tengo que decir. Este tío para mí se ha ido desinflando y la gente, yo creo que la gente ahí diciendo ya no quiero que gane. Pero yo al principio digo, este va a estar fuerte, ¿eh? Este va a ser un tío, cuidado, ¿eh? Va a caer bien a la gente, tal, guapete, pero qué va, qué va, qué va. Yo soy la excepción, ¿no? Que confirma la regla, porque a mí no me gustó en ningún momento, ¿eh? Bueno, tú eras de Nacho Palau. No he visto claridad. No sé si me explico. Tú eres de Nacho Palau siempre. A mí lo que me decía no gustó Nacho. Lo que pasa es que cuando vi el trío Nacho-Marta-Desi en la orillita de la playa, rajando de Ignacio, que fíjate que Ignacio a mí... No te puedo decir que no me gusta. Sí. Porque no me gusta ni no me gusta. Ahí está, ¿no? Pero no me gusta... Lo que no me gusta fue la situación. No me gustó, ¿sabes? Sí. Eso de los tres ahí... Eso no me gustó. Y ahí Nacho conmigo ahí perdió mucho, ¿eh? Pero también es verdad que Nacho es uno de los que me gustan. Para mí los que más me gustan de la isla son Nacho, Kiko y Anabel. Pero te tengo que decir una cosa. Conociéndolos poquito a poco, Tania no me hubiera disgustado, ¿eh? Me gusta más Tania que Alejandro a mí. Hombre. Como de a mí. Como de mi pueblo al tuyo. Lo que pasa es que Tania... Te explico. Te voy a explicar yo una teoría de Tania. Me parece mentirosa. ¿Sí? Me parece mentirosa. Sí, porque yo cuando... Yo la isla de los supervivientes esta de... No, de la isla de las tentaciones. Yo no lo he seguido mucho. Pero normal, siempre lo típico. Cuando él la... Cuando ya te ha enterado quién ha roto y quién la ha dejado, siempre la gala final esa, pues sí que la veo. O sea, a ver, la veo. Digo, a ver cómo seis meses después, cómo están las cosas, este rollo, ¿no? Y la Tania, o sea... Se había acostado con uno, con el Steven ese o Steven, no me acuerdo. Y todo el plato lo sabía. Y la tía, o sea... Le estaba mintiendo en la cara a Alejandro, pero se le notaba en la cara nerviosa, temblaba. O sea... O sea... ¿Me entiendes? ¿Pero eso está confirmado? Bueno, a ver, no. Steven le dijo en su cara todo y luego las amigas que eran suyas de la isla lo confirmaron que era verdad que se habían acostado. Pero Tania con su mentira hasta el final, ¿sabes? O sea que... No lo ha reconocido tal cosa en ningún momento. Claro, no lo reconoció ella. No, y se notaba que era... Y tiene ese punto así como fría, ¿sabes? Como mentirosa, como... Como que te puedes ser infiel y decirte en tu cara. No, es mentira, ¿eh? De verdad que... ¿Sabes? Tiene ese punto que no le pillo. De verdad, tiene ese rollo que... ¡Ah! No lo sé. Y mira que me parece guapísima, que me cae mejor que el novio, pero tiene ese punto que no le pillo, tío. No sé. De todas maneras, yo eso no lo he visto, no puedo opinar, no lo he visto. Pero te digo una cosa. Tanto si es así como si no, yo te voy a decir. En este caso, yo lo que valoro es el programa de Supervivientes y a mí como Supervivientes sí que me gusta. Sí, sí, no, no. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Ya lo que ocurre... No lo he visto, no puedo opinar, no lo sé. Desconozco todo lo que ocurrió, porque ya te digo que no lo veo. Vi la primera y vi la segunda y ya no vi más. Ya empecé un poco todo el follón, empecé con el canal, empecé a ver, a hacer directos, creo que eran los días que se hacía... Sí, yo también. Es decir, debo de verlo, básicamente. Yo también, yo también. Entonces, su edición no la he visto, no te puedo decir. No sé lo que ocurrió ni lo que no. Pero de cualquier manera, fuera la actitud que ella tuviera allí o no, me da igual. Supervivientes... A mí me gusta esa actitud. Sí, no, no, sí, sí. Bueno, pero escúchame, claro. Sí, no, no, a ver. Claro, lo que haya tenido fuera, pero yo te digo que los que hemos seguido, igual que lo de Alejandro. Alejandro, al final, es que a mí... Claro, mira, está diciendo aquí a Ana Mar una frase que es brutal. O sea, muy buen superviviente, pero como persona es un cavernícola. ¿Me entiendes? O sea, me parece que refleja muy bien lo que es Alejandro realmente. Me parece una frase muy acertada. Sí, porque es verdad que el tío no para de hacer cosas, ya está todo el día para arriba y para abajo. Como supervivientes es muy bueno. Pero luego tiene comentarios que no, tío. A poco de lo que surja, pero luego en lo que es la relación afectiva no es una persona que me gusta. Pero yo creo que al final, si ella lleva ya tres años con él... Espera, espera, y perdona que diga una cosa. Si a lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, si Alejandro no hubiera ido con su novia, otro gallo a lo mejor cantaría. Sí. ¿Sabes lo que te voy a decir? Si él hubiera ido por libre, que no hubiéramos visto la relación novios, a lo mejor otro gallo cantaría en cuanto a Alejandro. También te digo una cosa, yo te digo una cosa. Esa experiencia es jodida, tiene que ser jodida, ¿vale? Pero yo a mí me dicen, o sea, yo entiendo que al final se llevan la pasta los dos. Mira, venga, hay un contrato aquí para los dos porque soy pareja. Hostia, pero yo soy Alejandro y Tania, a mí me gustaría vivir la experiencia solo. Así que claro, te lo digo. O sea, si yo tuviera pareja de tres o cuatro años como estos, hostia, llevarme ahí a tu pareja, ¿no? Yo a mí me gustaría vivirla solo esa experiencia. Y mi pareja en el plató, en el plató defendiendo. Lo dijo Gloria Camila en su día. Ojo, que vivir esa experiencia con tu pareja al lado es complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo dijo ella claramente. Yo para mí sí. Y escúchame, y el año que le toque a tu pareja, pues que vaya ella, yo me quedo en el plató defendiéndote. Pero los dos juntos allí tiene que ser una locura, ¿eh? De todo, de, ¿sabes? Uf, 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 uf. Y peleas y tal, historias y... Pues el otro día aquí con Matamoros dice, no sé qué le dijo, te voy a echar de menos, te quiero, no sé qué dijo. Ayer fue, antes de ayer, me parece que lo vi. Y le dice el Matamoros, metiendo chicha, no sé, fue Matamoros, corregidme, le dice, pero si hace una hora no ya hablaba y es que estáis hablando aquí de tanta... Y esto fue la noche en la gala, que yo lo digo, eso me dio tiempo a verlo. Claro. Cuando están con las nominaciones que están diciendo un poco, pues eso, que si tal y que si cual, que se van a separar, porque estaban los dos nominados con Mariana, tenían muchas, muchas papeletas de separarse. Entonces, sí que es verdad que le dijo, pero si hace dos horas habláis. Pero bueno, eso también es un poco meter una ampollita, porque oye, qué pareja no me quiere. A mí ya te lo he dicho, a ver, que yo cuando digo aquí Carver Nicolás y todo esto, con la risa y tal, esto, lo que pasa es que a mí Alejandro pues es un tío que es totalmente lo contrario de lo que soy yo, entonces yo no podría estar con él, o sea, yo hay cosas que no... Desde luego, desde luego yo soy muy liberal en el sentido de que yo tengo mi libertad, mi marido tiene la suya y ojo, y nada, nada de pensar cosas raras. Somos una jueza muy normal y muy corriente, solo que tengo la libertad de estar con mis amistades y salir y entrar y ir a tomarme una horchata con un amigo o con una amiga y él también, o sea que en ese aspecto somos, pues eso, normal, yo confío a mi marido y mi marido confía a mí y si eso es así, yo creo que no hay problema. Ahora, si no se confía es porque a lo mejor hay algún otro problema de fondo, también te lo digo. Pero bueno, yo creo que cada uno ya es un poco mayorcito para saber lo que le conviene y lo que no. El otro día, hace unos días también vi que con esto del actor, claro, Alejandro al final también, con los rollos que ha tenido con esta, pues pensar a ver qué ha pasado con el actor. Dijo él que cuando saliera lo primero que iba a hacer iba a investigarlo del actor. Sí, eso no lo dije yo. Lo dijo y le dijo, no me acuerdo quién fue, si fue Ana Luque, tío, pues olvídalo, ya está, no te ha dicho tu pareja que no es nada, que eso es mentira, pues ya está. No, 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 yo tengo que investigar y luego César, a la confianza que tú tienes que tener en tu pareja y si no la tienes entonces es que hay un problema. Claro, y luego César, César, el compañero de Alejandro dijo en el plató, yo ya he investigado porque tengo amigos en común del actor y ya me han confirmado que tú es mentira. O sea, él dijo en el plató, pero claro, este ya estaba con la paranoia y dices tú, si tu novia ha venido y te ha dicho, cariño, que no ha pasado nada, que cuando salgas te lo voy a demostrar, que me dan los móviles, yo qué sé, que ahí está inoperativo, pero este está con él, pero yo creo que es porque ya habrá mentido más veces y porque ha habido infielidades por los dos, cuidado, no es que ya son... Yo te digo porque entonces no hay confianza entre ellos y eso sí que es un problema, eso sí es un problema. Y luego, y luego, y luego, y luego, los comentarios que vemos a mí me parecen horrorosos, pero ya lo dijo uno en plató, no me acuerdo quién fue, oye, llevan tres años, si ellos son felices a su manera pues ya se espabilarán, ¿no? Cada uno vive como quiere, ¿no? Claro, que no somos nosotros para meternos ahí, ¿sabes? Al final, la amiga de Tania dice, hombre, yo veo cosas que no me gustan, pero es su vida, yo tampoco puedo decirle, deja a Alejandro, que no te conviene, al final. Hombre, Kiko Matamoros le dijo a ella, que no me acuerdo ahora mismo porque estoy hace tiempo, en la orilla de la playa, le dije un poco como diciendo, mira a ver la relación que tenéis porque tal, ¿no? Y ella dijo, no, no, a mí me compensa, ella le compensa la relación que tiene, o sea, que si ellos son felices, oye, cada uno es libre. Claro, sí, 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 no, no, totalmente. Y ahora, ¿quién sale, Marta o Tania? Porque están las dos en el palacito para salir. Esa es buena, Esa es buena, ¿tú quién crees? Yo creo que no es lo que quiero que va a salir Tania. Y ya te he puntualizado. Sí. Bueno, es que también Tania, es que también Tania al final la tienes en el plato y puedes apretarle un poco, ¿no? No, puedes apretar que ya, pues ya sale el tema del actor, ya el otro es en paranoia de que no está su pareja. Esa es buena, ¿eh? Eso que acabas de decir ahora. Como haces en paranoia. Un mes y medio, la otra está de fiesta en Madrid, esto, lo otro, lo del actor no me ha quedado claro. Ya me entiendo lo que te digo, claro, claro, es que, uf, cuidado, ¿eh? De hecho, ayer cuando ya supieron que ya se iba, hostia, uy, perdón. No pasa nada, te dejo, te dejo, es tu canal, pero te dejo. Ostras, escucha, que está la chica que se va y todos despiéndola, y él aquí llorando. Claro. Y yo, levántate, y abrázala y dale tal, ya llorarás después. Claro. Que se va. Tú vas ahí un rato llorando, muévete, hombre. Sí, 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 de verdad. Uf, a mí me estaba poniendo la sangre mala, ¿eh? Madre mía. Dice, Marta, dicen aquí, Marta da juego, claro, yo, pero Marta es de las que da juego, da juego en la isla, sí, pero como dice Amparo, o sea, lo digo yo también, son de esas que al final le acabas pillando tirria, de tanto juego que da, ¿sabes? No de tanto juego. Demasiado. Sí, no. Yo creo que lo ideal para estos concursos es ni el perfil arriba ni el perfil abajo. Sí. Me explico. Sí, sí, sí. No ir de mueble o palmera, segundo concurso estés. Sí, pero tampoco estar en todos los... Sí, pero mira, te voy a decir una cosa, yo tenía un amigo, tengo un amigo, que trabajaba de minutero en Gran Hermano. ¿Minutero? ¿Eso qué es? Sí, minutero. Él trabajaba de 12 de la noche a 6 de la mañana y tenía que estar vigilando todo lo que pasaba en la casa y apuntando cada minuto todo lo que sucedía. ¿En serio? Claro, minuteros, claro, para luego pasaba el informe y le decía, mira, a las 4 y 32 minutos había una pelea y a las 4 y 37 uno ha dicho me quiero acostar con Amparo para luego tener los totales. Pues él trabajaba de minutero. Lo lleva claro. Y él me decía, me decía que había chicos, había una edición, no sé si tú acuerdas una edición, es que no, había una edición que entró uno que se llamaba Carlos, que lo llamaban Ken, que era muy guapete con su novia mexicana, Evelyn, creo que se llamaba. Y era el año que entró también aquella que era Nadia, que era como trabajaba en un circo. Y luego el Vera, que había un chico muy guapete que le tiraba la caña a la del circo para decir que no tenía ni puto caso. Bueno, fue ese año, pues ese año me decía que el Vera y el Carlos este por las noches se pegaban todas las noches hablando de juegos de mesa, de juegos de mesa. Y claro, una vez, esto es Petit Comité, le dijo los psicólogos y todo esto, tú, tenéis que darle chicha. vaya, vaya, ya han pasado años, le dijo tú, tenéis que darle chicha. Y ellos le dicen, hombre, ya le damos chicha, estamos hablando de cosas que nos gustan. Y claro, ellos no eran conscientes de que, tú te piensas que a la gente le interesa que juega el partido en terror. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabes? Y ellos en su cabeza, por eso te digo que Marta da juego, vale, pero que a lo mejor hay gente como Ignacio Borbón que en su cabeza él cree que está dando juego. Claro, a lo mejor está hablando de, sí, pues yo comí con el rey de España porque es primo de mi padre a la vez y fuma a comer cochinillo. Y dice, muchachos, que eso no le interesa. Pero en su cabeza piensa que sí. Escucha, es que yo, ¿sabes lo que pienso? Que mira, si el chaval, yo no lo sé, voy a poner un ejemplo ficticio, que me imagino. Si el chaval va a pescar, si el chaval cuida el fuego, si el chaval cocina, si trae tal, si va a ver al Pirata Morgan, si hace una prueba, él está activo, entonces igual él piensa que está activo y que está dando juego. Pero claro, aquí todo eso quizá es lo de menos. Es verdad que es un concurso de supervivencia que si no lo haces, criticamos, por ejemplo, el caso de Matamoros que lo vemos moverse menos, pero que si lo haces tampoco despunta. ¿Me explico? Sí, pero si lo haces mucho, criticamos a Marta porque lo haces mucho. Ya, pero es que yo estoy hablando de lo que es el concurso. No, ya, ya, ya. De tal y de cual. Pero aquí me has puesto tres ejemplos. Ya, pero eso que tú dices va un poco más en el tema convivencia. Sí, bueno, sí. Y ahí es donde falla Ignacio, ¿me entiendes? Claro. Creo yo. Sí, sí. Ahí es donde falla. El chaval a lo mejor sí está activo y él, por supuesto, se cree o se cree o piensa que está haciendo lo correcto en un concurso de supervivencia pero en qué falla en lo que es la convivencia. Mira, yo el otro día vi, vi, no sé, os lo recomiendo aquí en plan publicidad, en Amazon hay un programa que se llama LOL. No sé si te suena, Amparo, LOL. ¿Programa? Programa que se llama LOL. Si te ríes, pierdes. No, no lo sé. Bueno, pues, me parece maravilloso y de tal... ¿En Amazon Prime? No, no lo he visto. Amazon Prime, por favor, Telecinco, Antena 3, o sea, quitar ya, sálvame y poner estos programas porque esto es lo que hace falta. Bueno, es meten 10 humoristas famosos, pero famosos, humoristas Patricia Conde, Yolanda Ramos, Luis Piedraíta, famosos y tienen que estar 6 horas metido en una casa y entre ellos intentarse hacer reír, ¿sabes? Y el que se ríe lo expulsan y el que gana se lleva un premio para la asociación de niños con cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es súper gracioso porque están metido en una casa y te tienes que hacer reír, Amparo, pero rollo en plan imagínate tú y yo y te cojo y te estampo un huevo en la cabeza, pero así, o te estampo una tarta o me bajo los pantalones y te enseño el culo. Tienes que intentar que tú te rías. Bueno, pues allí entraron influencers este año, youtubers y tal. Pues entraron youtubers, Amparo, no voy a decir nombres porque está feo, ¿no? Porque a lo mejor que te lo juro, Amparo, que es que no dijeron ni hola, que dices tú, ¿en serio? Tú tienes un millón de seguidores en redes sociales y no has hecho nada, pero claro, este chico, que no voy a decir el nombre, dijo en una entrevista bueno, que lo había dado todo, que tal, que no sé qué y claro, por eso te digo que a lo mejor Ignacio o tú o yo o Ana Luque vamos a supervivientes y pensamos que lo estamos dando todo y no somos conscientes de que no estamos aportando nada, que somos un puto mueble, pero yo creo que no eres consciente estando allí. Pero es lo que te digo es porque en el tema supervivencia a lo mejor sí está dando la talla, pero en el tema convivencia pero al final los totales de la supervivencia que son cinco minutos pues justo ahí voy y los de la convivencia los 55 restantes ahora Borbón ha hecho fuego bien Borbón aplauso desde España un minuto venga las peleas va, va venga va dale ahí voy ahí voy bueno Parismán estoy muy super a gusto pero yo sé que te tienes que ir con eso y luego te voy a decir una cosa que luego hay gente también que me da pena que a lo mejor Ana Luque y Borbón y tal que hay gente que a lo mejor no quieren conflictos y hay que respetar hay gente que no le gusta el tema de las peleas no quieren y ya está y no podemos obligarlos a que tengan conflictos ya que si para ser famoso para ser tienes que pelearte con todo el mundo para habrá gente que dirá pues mira prefiero ser un mueble tío yo no valgo para estar las peleas entonces claro pero bueno sí me tengo que ir ya me tengo que ir ya que te voy a buscar los niños y todo el rollo sí por eso te digo son ocho menos tiempo pues nada un placer muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros un placer guapa te vienes nos vemos la semana que viene y nada esta noche hace directo ¿no? sí esta noche tenemos directo hoy tenemos un juego ¿ah sí? hacemos juegos que guay que sea a ver que es que es el parchís por ejemplo ah vale vale porque no lo sabe el chat tampoco ah vale vale entonces cuidado bueno pues nada chicos un placer hacemos partícipes ¿sabes? de opinar o de decir cosas oye pues un placer a todos guapos y guapas darle like al directo y posicionarlo dejar comentarios y todo eso ya sabéis como va y me voy muchísimas gracias bueno que disfrutes la peli que te va a gustar ya te lo digo yo pues muchas gracias Amparo y un beso a todos yo me piro ya venga hasta luego Amparo adeo adeo bueno chicos nos vemos esta noche a las diez y media ya sabéis aquí estamos con más y no mejor pero más sí y nada nos vemos ¿vale? voy a descansar un ratito organizarme y a las diez y media nos vemos hasta luego y me voy a descansar un ratito